Es un tiro libre interesante que Ro le va a poner en el área de Migliore, 26-50, 0-0. Tarjeta amarilla, pero tu ropa sin manchas amarillas, antitranspirante, invisible black and white de Nivea for Men. También el esfuerzo lo sienten los hinchas. Hace 10 minutos San Lorenzo era una tromba desde la tribuna. Ahora empezaron con que hoy no podemos perder y ahora silencio. Esto también lo siente la gente. Total diferencia numérica en favor de San Lorenzo en el centro. Vino el centro, ¡cabezazo! ¡Gol Vareiro! ¡Gol de Olimpo! Néstor Vareiro, un centro de role a la puerta del área. El cabezazo de Néstor Vareiro contra el caño derecho de Migliore. San Lorenzo duplicaba en gente en su propia área. Solamente Vareiro, Mancinelli y Musto. Y Vareiro igual les ganó. ¡Olimpo no cree en los santos! ¡Por Zeus! ¡Qué cabezazo! Vareiro pone a ganar a Olimpo. Baño de nieve y agua fría en el gasómetro. Gana Olimpo 1 a 0 a las 28 del segundo tiempo. Néstor Vareiro de cabeza. Sí, va Migliore a cabecear. Bufarini que va a aticar en el centro. Y la contra vino el centro. Arriba el cabezazo de Gabriel Díaz al córner. Otro tiro de esquina de San Lorenzo. Ahora desde la izquierda se queda Migliore en el área. 48, 10 de 50 por lo menos. Va Cristian Chávez con el centro. Y ahora se prepara Cristian Chávez. San Lorenzo, todo San Lorenzo en el área. Hasta el propio Migliore. Va a venir al centro de Chávez. Vino el córner, se cierra. Arriba Palomino. El rechazo en el área. La picaron, la sacó. Matías Ibañi le queda a Bufarini. Están todos los jugadores en el área. Bufarini, rellas de fondo. Tiro al centro. Cabezazo, gol. ¡Gol! 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 Igliote, Igliote, para el cabezazo y el empate. A los 48, 50 desde el corazón de San Lorenzo. En el puño de Bufarini, el ex perro por el carril este de la cancha. Tiró el centro que llevaba adentro una ilusión. Y Igliote en la boca del arco para decir que sí, que todavía se puede. San Lorenzo empata un partido que tenía perdido. Y tiene la gloria. Están 1 a 1. 49, 15 del segundo tiempo.